Es una bendición, la zona sin la vida de tu lado nena Estás para vivirla pero a tu manera Enhorabuena, que valió la pena Y valió la pena Tú eres una bendición, la zona sin la vida de tu lado nena Estás para vivirla pero a tu manera Enhorabuena, que valió la pena Enhorabuena, que valió la pena No, 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 no Remember guys, don't forget to pick up your CD before you go home tonight Only $10, professionally recorded, you will love it Estás contigo porque tú eres una bendición Yo tengo que daré mi devoción No, 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 no